¿Buscas una forma única de aprender o enseñar ciencias? Únete a la revolución de la educación científica con Clubes de Ciencia México. ¿Aprender de corazones usando robots? ¿Investigar la mecánica cuántica del agua? ¿Utilizar Machine Learning para encontrar los mejores tacos de la ciudad? Los proyectos de Clubes de Ciencia combinen instrucción científica con teoría y práctica, poniendo estudiantes en contacto con las herramientas y los desafíos científicos actuales. Creamos talleres intensivos de STEM de una semana, disponibles de forma gratuita para estudiantes de bachillerato y universitarios. ¿Eres estudiante de preparatoria o universitario? Únete a nosotros gratuitamente como estudiante. ¿Eres un estudiante de posgrado, un investigador postdoctoral o un profesional en área STEM? Únete a nosotros como instructor e imparte un taller. Realizamos talleres en varias ciudades de México durante el verano. Sé parte de la expansión de la educación científica a través de esta oportunidad de verano. Reclutamos instructores de universidades e instituciones en Estados Unidos y México, como Harvard, Johns Hopkins, UChicago, University of California, la UNAM, el TEC de Monterrey, IBM y más. Estos talleres gratuitos brindan a jóvenes talentosos un camino para convertirse en la próxima generación de científicos. Si deseas aplicar, obtener más información o apoyarnos con una donación, navega por nuestro sitio web.